¡Suscríbete al canal! Un saludo más para el canal de hace como tres meses, bueno, en fin, ustedes me entienden, me conocen, he estado retirado un poquito del tema, bueno, no volverá a pasar, está bien, vamos a subir video más seguido, haré mi mejor intento. ¿Qué es lo que pasa? Hemos estado un poco distanciados de YouTube, por una parte, hemos estado, ¿cómo lo decimos? Hemos estado con mucho trabajo, aparte de que también he estado dedicado a conseguir vehículos, si miran este, este por ejemplo, este que era el de Play 3, que ya lo tengo de Play 4 ya con las llantas Benis, el tan mentado LG RH8 blanco que ven en muchos canales, bueno, sobre todo en el de Asback se ve y en el de otros también, el problema es que según cuentas, este auto, si le ven la placa, no es que sea muy querido por el compañero Asback, entonces, bueno, igual, para mí es modeado, yo recibo todo, por cierto muchachos, si tienen la Contender, estoy buscándola, o sea, estoy buscándola Contender, es uno de mis autos preferidos, Contender y casco, hasta ahora tengo muchos de los vehículos, pues aquí tienen el 55 blindado, tienen este, ¿cómo era que llamaba este? El Romero Hersey, el RH8, el 140, el 190Z, perdón, aquí tenemos el Coil Raiden, también tenemos este, este es uno de mis preferidos, así, el cromado como con ese rosadito le queda genial, el Jester de Carreras, el Comet personalizado, retro personalizado, muy bacano, me quedó muy, pues, no quedó, quedó muy bacano, tenemos el Masacro de Carreras, el Dubsta, me encanta con esas llantas, estas son las Big Dogs, hay mucha gente que le encantan las Big Dogs, pues, yo, todas las llantas no me gustan del mismo color, pero bueno, el Panto, que me hacía falta, este, este me hacía falta, y toda la cosa, y otros muchos autos más, que iremos viendo en el transcurso de los videos, porque no, no me voy a dedicar solo a mostrarles los autos, o sea, no me voy a dedicar solo a mostrarles los autos, esta vez, está bien, voy a, voy a ir pasando por algunas actividades, voy a ir haciendo algunas cosas, pero, quiero volver a lo que había iniciado, carreras, en el, hacer dinero desde cero de Hokage, yo sé que ya lo he dicho varias veces, lo he dicho en varios videos, pero es que, estos autos se convirtieron, literal, estos carros se convirtieron en un vicio, en un vicio de casi todos, o sea, todo el mundo quiere tener, todo el mundo quiere tener autos modeados, ahorita, con los Big Dogs, pero, no soy tan, o sea, sí, son bonitas los Big Dogs, son las llantas más caras, pero, hombre, todos los carros con las mismas llantas, se pierde como la, la noción de lo bonito, se pierde la noción de lo bonito, la verdad, ahora, ¿qué otros autos tengo? pues, de los nuevos que no hayan visto, esto ya lo habían visto, este ya lo habían visto, este, con la pintura de Rockstar, este Insurgen con la pintura de Rockstar y la torreta invisible, me encanta, el Insurgen que tenía no era modeado, este ya es modeado, tengo el APC con Big Dogs, ya ven, o sea, casi todos han sido Big Dogs, mucha gente quiere esos autos, por cierto, en este momento, ignoro si todavía funciona el truco, les repito, estoy buscando la Contender, Contender y Casco, quiero la Contender y el Casco, tengo este auto, este es el Deluxo, este, el Arden, también con pintura Rockstar, y miren este, este si voy a acercarme un poquito más, voy a mostrarles con cámara, miren, con las calaveras, se ve genial, por ahí en este momento unos más, con este tipo de pintura, muy bacanos, que ya se los traeré, ya se los traeré en el canal, tenemos este, el Doom Fab, tenemos esta que no la habían visto, con pintura Rockstar, obviamente el, el vigilante, el vigilante, no, no, no me gustó con pintura Rockstar, por ahí ya lo vi, pero no me gustó con pintura Rockstar, o sea, ese me gusta más, aparte que las llantas Big Dogs no le quedan bien a todos los autos, no le quedan bien, este de otro tampoco lo habían visto, este de Play 3, bueno, de 8 tampoco habían visto ese, y el de allá, el Cheta, en fin, si quieren otro vehículo mostrándoles mis autos, me lo dicen y se los vuelvo a mostrar, a ver, este otro de una vez se los digo, este otro se va a ir, tiene Big Dogs, sí, muy bacana, pero me gusta más el verde y no quiero tanto vehículo repetido, o sea, los vehículos repetidos me están quitando espacio en los garajes, me están quitando espacio en los garajes, literal, literal, he visto varios autos que me han gustado, la contener se me escapó de las manos, pues a la persona que se lo, o que íbamos a hacer el intercambio, no sé, le falló el internet, se fue, no volví a verlo, no he coincidido con él, les repito, quiero la contender y el casco, si se les atraviese también el Ruiner, excelente, o sea, con esos tres carros yo soy feliz, o con los nuevos. Ahora, vamos al caso, esta vez vamos a mirar en internet, el día de hoy nos han activado, creo que son dos nuevos vehículos, está este que es el Vapid Flash GT, la verdad, un millón seiscientos por este carro, es que es, es demasiado, es demasiado. Tengo todos estos autos, se los voy a mostrar, no sé si hoy grabe el video o mañana se los grabe, pero tengo estos autos, este ya lo tengo, ya lo tengo modeado, por si acaso, ya tengo el neón, si lo vieron, o sea, este también lo tengo modeado, lo tengo modeado, lo tengo modeado, este también, este también, este me lo iban a pasar, peso, parcero, mi hermano, ¿cuándo nos vemos? Este no los tengo modeados, este sí, estos no, pero, bueno, este sí me lo iban a pasar, pero si miramos el de la compra, o sea, si se lo regalan, hágale, se lo regalan de una, pero no vayan a gastar tanto dinero en esto, o sea, un millón seiscientos por un auto de estos, habrá que probarlo en carreras, lo voy a hacer de hecho, con general, vamos a mirar un test de velocidad, vamos a hacer algunas carreras con este vehículo, pero es que es millón seiscientos, o sea, un T20 te vale un poquito más y es para más cosas. En San Andreas tenemos otro vehículo más, aquí sí tenemos el de Mr. Bean, este sí, sí lo quiero comprar, de hecho lo va a comprar y se los voy a tunear, se los voy a tunear, hay una, hasta donde sea hay una actividad, pues miren, el problema es este, ahora, se los quiero mostrar porque el problema es este, ya no tengo donde me den un solo auto más, no tengo, no hay espacio, tengo el Eli, el Teresac, el Taipan, el Hot Sinsabre, este es, no, ah bueno, este sí, este no es, no es, este es tuneado, no lo voy a vender, este es Avestra, me lo, me lo van a pasar, el Dumbugui también lo encontré tuneado, el Pelon, no sé cuál más, o sea, yo no sé cuál retirar de mis lugares, no sé, LGS RH8, o sea, este, lo voy a comprar aquí, se los voy a tunear, lo voy a guardar en otro garaje, voy a reemplazar otro, si lo consigo modeado, es genial, si nos sirve el truco, se los voy a pasar, o sea, si nos sirve el truco, se los voy a pasar, todos estos autos, no lo he probado, la verdad, si alguien en los comentarios sabe que existe o que todavía sirve, que me lo diga, para poder, hombre, para poder pasárselos, tengo que pasárselos, o sea, tú sabes, tengo que pasárselos, ya dejé hablar como pendejo, a ver, vamos a mirar, bueno, vamos a esperar a que nos llegue, se los voy a tunear, y vamos a hacer una de las actividades, este es el video de intro, para mi regreso, esto ya creo que los hayan visto todos, este sí, esto ya los hayan visto todos, quiero mirar a ver si de pronto hay alguno nuevo, mientras nos llega el auto, y se los tuneamos, voy a ver si le puedo meter llantas blancas, ya es como una especie de vicio, esta camioneta es la de Franklin, si miran, les voy a mostrar, si miran la manta aquí atrás, esa manta es donde, ahí está, se supone que está Michael, en la banca de atrás, donde aparece después con una 9 milímetros para dispararle a Franklin, eso mismo, ah bueno, este Raiden, este, perdón, este, el Desert Raid, no lo habían visto tampoco, este también me lo pasaron, creo que me lo pasó, no me acuerdo si me lo pasó peso, o me lo pasó Edu, Edu, mi saludo compañero, ese es el otro hombre que ha estado buscando los carros que quiero, este es el Hotin, no, no es el Hotin, ¿cómo es que llame este? el Hustler, Hustler, ah claro, el Bochito, el Bochito, el Bochito, hola Bochito, o sea, tengo varios autos geniales aquí, que buscan ser pasados a ustedes, no importa que no tengan autos para entregarme, yo no voy contra, o sea, de hecho no me gustan las personas que condicionan la entrega de un auto, con respecto a otro, para mí es, o sea, cuando te pasaron los primeros vehículos, te digo mi compañero, cuando te pasaron los primeros vehículos, no tenías ninguno que pasarle a nadie, entonces, ¿por qué condicionas la entrega? eso no se puede, no es lógico, entonces ya porque tienen 20, 30, 40, 100 autos, ya, entonces yo le entrego, o sea, obviamente le entregan a quien quieren, pero no, me tienes que dar uno, si no, no te voy a entregar ninguno, no hombre, eso no es así tampoco, bueno, vamos a mirar si ya me entregaron el vehículo, espero que sí, se confirmó la entrega, listo, vamos a pedir el centro de operaciones, vamos en el, en el proto, la única forma que lo saque, lo mismo que el penetrator, el penetrator no lo he sacado nunca, lo tengo ahí de bonito, es un auto que está de bonito, a ver, ¿qué más, qué más nos metieron? yo creo que nos metieron una aeronave, creo que nos metieron un helicóptero, sí, nos metieron esto, a un millón ochocientos, o sea, vamos a entrar con Felca y Mega, lo vamos a comprar y vamos a tunearlos todos, vamos a mostrarle los otros autos que nos han traído, que son, algunos, son una mierda, no sirven mucho que digamos, no funcionan, pero, ni modo, es lo que tenemos, nos han traído un dulcecito, queríamos como decir algo, una bicicleta, por decir cuando era una navidad, pero nos trajeron unas medias, medias y calzoncillos, como cuando son los días del padre, vamos a mirar, me olvidaba que este carro a veces es un poquitico, creo que tenemos uno de los vehículos más rápidos, o sea, si hablamos del Teresaco como para adelantarles un poco, el Teresaco es uno de los vehículos más rápido, me olvidaba el pequeño detalle, eso, eso, eso sí se lo debemos a los glitch, eso se lo debemos a los glitch, el hecho de que desaparezca el círculo azul, se lo debemos a los glitch, a ver, aquí está el carro de Mr. Bean, vamos a ver, si lo dejamos igual al de Mr. Bean, no sé, vamos a ir a tunearlo, y vamos a hacer, creo que tenemos una actividad muy buena, a ver, vamos a mirar, este carro, estoy subiéndole un poquitico el volumen al televisor, para poder escuchar el motor, bueno, por lo menos de línea, el carro es una mierda, conozco estos vehículos, la versión británica, o sea, hay varias versiones, está la versión británica, creo que es un motor 1300, que para un carrito de estos es, muy grande, y el carro, corre como el demonio, pero también está la versión, normal, la versión no tan, sofisticada, era una versión mucho más comercial, que le vendían a todos, que el auto si era como este, una mierda, no sé si llegue a los 1000 centímetros cúbicos, la verdad, a ver, este, este señores, este, este lo quiero, si lo ubican, o sea, les voy a estar eternamente agradecido, si me traen la Backstreet Contender, este Ruiner, este que aquí, este me encanta, este me encanta, es uno de los carros para Muscle Car, de los más valiosos, de los más rápidos que tiene el juego, tuneado al máximo obviamente, que me encantaría, me encantaría tenerlo en mi garaje, el casco, la Contender, y ese auto, la verdad, me encantaría tenerlo en mi garaje, son carros de la calle, sí, y que, me encantan, yo los quiero todos, ahora vamos a ver, tuneado, vamos con la reparación del vehículo, el blindaje, bueno, pongámosle al 80, eso porque vamos a hacer, creo que una, una, una actividad que viene con este auto, vamos a empezar, esto viene allá, no, de carbono, no, a ver, parcial de carbono secundario, no, de secundario, pues bueno, pongámosle esto aquí secundario, porque no, no le, es como las molduras de ahí, de los vidrios, era, los frenos, obviamente de carreras, las defensas, vamos a ver, defensas, tenemos, esta, esta, no, aquí ya vamos hablando bonito, aquí ya vamos hablando bonito, no, 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 no me gusta esta, pero me va gustando esta, a ver, vamos a mirar un poquito más arriba, yo creo que esta me gusta, en la parte de atrás, ahorita yo creo que vamos para la parte de atrás, esta me gusta, esta no, porque las pegatinas no me gustan, pero no quiero, la quiero con secundario, vamos a ver como queda con el secundario, trasera, como unas lucecitas abajo, ah bueno, las salpicaderas, de bañuelas de carbono, con salpicaderas, splitter de carreras, este me gusta, la verdad, me gusta, chasis, de turismo, con luces de rally, con rally secundarias, interior de carbono, interior, vacío, con las carteras vacías, listo, a ver, esta es, la barra, pero es que me gustan, o sea, me gusta, me gustan los faros, pero se pierde, se pierde el tema, y entonces, o sea, no puedo tener ambas, ambas cosas, no, no, bueno, ni modo, toco esta, y uso por la, por la jaula de seguridad, que tiene, ni modo, escape, push, jejeje, funcionaría, de titanio, ahora van al centro, ahora van al centro, jejeje, jejeje, ay no, esta si no, esta si no me gusta, tampoco me gusta, yo creo que iríamos, este del lado, me suena, este también sería bacano, pero, no sé, es que este me gusta más, la verdad, este me gusta más, no sé, me gusta, es que esa salida, es extraña, es, es diferente, en el, en el juego, pero los del lado, también me gustan, ¿qué hago? no, yo creo que se la voy a poner aquí, se la voy a poner aquí, me gusta, me gusta ponérsela ahí, ahí están bien, salpicaderas, está aquí, viene por acá, de carbono, etiquetas, no me gustan etiquetas, con tornillos, con etiquetas, no me gustan nada, nada me gusta, esas etiquetas no me gustan, ni cinco, a ver, si de carbono no, pero si lo voy a poner con secundario, estas, así más anchito, que quede más anchito el carro, la parrilla, vamos a ver, me gusta, ¿para qué pero me gusta? vamos a ver, ¿qué más tenemos? esto sí parece como si tuviera un dientón ahí, una rejilla, no, yo creo que lo voy a dejar esta, una parrilla simple, porque es que este, este no, esto, no, rejilla no la quiero, no, la quiero así, la quiero así, tiene un toque un poco más de carrera, quitar el cofre, no, no, no se lo va a quitar, con secundario, de carbono, con etiquetas, con parrilla, con parrilla pirámide, ¿cuál es esa? parrilla pirámide, ¿cuál es la parrilla pirámide? no entiendo, ¿cuál es la parrilla pirámide? bueno, aquí con ese huequito, pues tendría un poquito más, de ventilación, con parrilla orificios, pero es que no entiendo, ah, ya, 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 ahora sí, yo si le doy, con parrilla, no se ve nada, bueno, en fin, cofre personalizado, pero que le personalizaron, así, no, valiente pendejado, aire secundario, de alto rendimiento, ahí vamos como hablando la situación, este si no me gusta, no, es en serio, ese super cargador, es puesto no, 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 este carro, no, no le queda eso, yo creo que vamos con este, este, de alto rendimiento, claxon, no se lo vamos a colocar, en esta cuenta ustedes saben que no le coloco nada de eso, las luces de neón, por supuesto, el kit de neón, diseño por todos lados, color, ahora si lo consigo tuneado, ustedes saben que se va, o sea, de los poquitos carros que habré comprado y se fueron, pero, ni modo, pintura del diseño, vamos a ver que pintura del diseño hay, Wendy clásico, este no, 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 este carro no le quedan este tipo de cosas, este me gusta, este me gusta, este me gusta de pista, no, este no, no, ahora, si viniera con la, si viniese con la bandera de Gran Bretaña, en la parte de arriba, sería excelente, drone salpicado, patrocinador de carreras, arro, patrocinador básico, día de la pista, a ver, este sería bacano, pero no me gustan los números, este si me gusta, para qué, pero si me gusta, es que le queda, voy a colocarle esa, esa pinturita del diseño me gustó, prensura de perdida, y robo ya viene, vamos a colocar este amarillo con negro, el repintado, vamos a mirar a ver que otra cosa le puedo cambiar, el toldo, secundario, todo por aquí, con vinilo de madera, con etiquetas, cuadros, mosaico, feo, 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 este de madera, no, no lo voy a dejar de madera, la de carbono le quedaría, pero vamos a colocarle un secundario, para darle cierto tono, no, lo voy a vender, faldones, a ver, vamos a ver los faldones, con etiquetas, no, eso, más bonito, por aquí así, con etiquetas, yo creo que sería este, para que vaya con juego con el resto del auto, ahora, pero tiene que quedar con secundario, alerón, es una parrilla, no alerón, es en serio, pero y eso que tiene que ver con el alerón, ahora si vamos hablando de cosas serias, carbono, carbono, me gusta, ya no me gusta tanto, con secundario, de pronto podría quedar bonito, pero no me gusta tanto, y eso que tiene una parte de fibra de carbono, este, este yo creo que sería más sencillo para este auto, este me gusta, alerón de paloma, bueno, no lo quiero de carbón, principal, secundario, bueno, coloquemos el con secundario, de pronto con el color se ve un poquito más bonito, vamos a bajar todo, la transmisión, obviamente, el turbo, por supuesto, las ruedas, vamos a escoger primero el color, después las ruedas, limosina, y listo, vamos con el repintado, primero repintado, principal, vamos a colocarle un metálico, con una cara bien bacano, no, clarito no lo quiero, lo quiero un poquito más oscuro, con esa línea que tiene, le quedaría un color un poquito más, más rojito, le quedaría, el rojo cabaret no, el rojo cabaret con algún otro nacarado, le debe quedar bacano, sí, 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 los rojito cabaret, nacarado le vamos a colocar, ahí se ve, muy bacano, con rosa, rosita fuerte, con amarillo no, con oro no, verde chillón, si verde chillón me gusta, me gusta la combinación, ese nacarado me gusta, me gusta, me gusta la combinación, ahora vamos al color secundario, vamos a ver si cogemos el mismo verde, no, no, blanco, bueno, pienso que el blanco quedaría bonito, no, esto no lo puedo escoger, lástima, blanco escarcha, no, no le queda, no le queda blanco, este tampoco, por aquí va la cosa, por aquí va la cosa, me gusta, me gusta, el morado, morado, ese morado me gusta, no, me gustó este, me gustó este color así, color de los acabados, vamos a colocarle un, hacia su lado, sí, 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 el emblema de la crew, se lo voy a colocar, voy a volver a cambiar de crew, la verdad, voy a volver a, esta cuenta la voy a volver, a chef, pues, uno tiene que volver a sus orígenes, no tengo nada contra asblack, de una vez les digo, no tengo nada contra él, tampoco tengo nada contra Nengo, no tengo nada contra, Mo Jackson, ni contra Team Mafia, ni Savage Crew, no tengo nada contra ellos, nos hemos lucrado de sus glitch, no sé por qué tienen tanta pelea, no voy con eso, por sí me parecen absurdas, sobre todo porque ya se va dando cuenta uno a través del tiempo, quién es el que empieza las peleas, y es maluco darse cuenta de esa situación, pero allá, allá él, ahora, estas tapas, es que estas tapas estarían bacanas, estas tapas estarían bacanas, sí, de hecho voy a dar este, a ver, vamos a ver, estas podrían ser, estas, le voy a poner estas, vamos con colores del ring, color oro, bueno, coloquemos las oro, no, se parecería mucho a las Big Tox, no, no quiero Big Tox, es que, dado eso, no, de por sí voy a cambiarle, estas, me gustan más, este tipo de ruedas, me gustan más estas, colores del ring, vamos a mirar, entonces vamos a colocarle un, rojo, caramelo, granate, este le va quedando, este rojo, y accesorios, diseño neumático, personalizado, esto, muy bien, este, muy bien, y el humo, el humo, le voy a colocar el de la crío, listo, ahora vamos por acá, vamos por acá, ya tenemos alerón, tenemos, nos falta algo, nos falta algo, nos falta algo, nos falta algo, y eso que yo creo que la cagué, cuando le compuse el color, no era el de la crío, lo necesito más rojito, rojo fuerte, rojo, rojo, eso, ahora sí quedó bacano, vámonos, a probar el auto, ya tuneadito, tiene que mejorar, tiene que mejorar, esa placa delantera, espero que va al bolo, pero, se mueve, o sea, se mueve, no es que, bueno, no es que corra, pues, como un clásico, y nada de eso, pero, se mueve bacano, perdón, señora, perdón, señora, lo siento, me voy de aquí, el carro está, uy, bien bonito, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, lo quiero modeado, lo quiero modeado, sé que voy a, o sea, lo voy a reemplazar por este mismo, si lo consigo, ahí es conseguirlo, este me gusta, me gusta como, con los colorcitos, con los que están, me gustan los colores, con los que están, tendría yo que cambiarlo, otra vez el color a esto, las llantas, no sé si el ring, pueda colocarlo, el mismo rojo, pero, es que me gusta, me gusta tal cual, bueno chicos, no es nada más, por el día de hoy, o por lo menos, por este video, espero, le, hayan disfrutado, un poco de, este man no cabe en el carro, hayan disfrutado, un poco hoy, de lo que, tengo para ustedes, en el futuro, escribanme, en los comentarios, primero, si tienen obviamente, recuerden, casco, contender, o sea, el lampadati casco, va a pedir contender, o el ruiner, el ruiner, eso los quiero, y, los que no tengan, autos modeados, que tengan que, estar rogándole a alguien, para que les entregue, escríbanme, escríbanme, si me escriben, nos vamos a eso, les entrego carros, a ninguno, les se los he negado, a nadie, eso sí, tienen que tenerme paciencia, porque, mi trabajo, me demanda tiempo, el canal, la idea, es volver a retomarlo, volver a hacer, de pronto, uno que otro directo, los fines de semana, si hay truco, obviamente, y, es mucha la gente, que a veces, me escribe, y me dice, ve, dame coches, toda la cosa, coincidir con el tiempo, es complicado, entonces, tiene que tener, mi paciencia, en ese sentido, ¿listo? bueno, me voy a, a darle, a unas actividades, con la gente, de la crew, volvemos otra vez, general, Felipe, el recapitado, muchos, muchos, volvemos otra vez, al ataque, con ustedes, aquí tenemos el bestia, quería mirar, a ver que otros autos, tenemos aquí, que no hayan visto ustedes, tampoco lo han visto, los otros, ya los habían visto, y, ah bueno, este tampoco, señores, la colección, se sumó, se, multiplicó, ya tengo, más de 2, 112 autos, para, escriban, por los comentarios, que autos quieren, cuando los quieren, como los quieren, mejor dicho, nos ponemos de acuerdo, escribanme, y, 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 y,